Desde los años 50, gracias a la creación de cintas magnéticas y posterior creación de los sistemas de bases de datos de tipo jerárquico y de redes, se logró la organización de inmensas cantidades de información para el servicio de los usuarios. Sin embargo, pronto estos sistemas se mostraron obsoletos ante las necesidades de las décadas siguientes. El mundo y sus intereses requerían con urgencia un nuevo modelo que pudiese gestionar y relacionar datos con eficiencia, rapidez y sin redundancia. Año con año se presentaban modelos que proponían darle solución a esta problemática, fracasando en su intento. Pero es en el año de 1970 en el cual el esfuerzo y talento de un matemático cambió la manera de programar bases de datos para siempre. Edgar Codd Mentes Brillantes Por Danville, 1923, 19 de agosto En esta pequeña isla ubicada en Dorset, Inglaterra, un fabricante de cueros y una profesora de escuela primaria traen al mundo a su séptimo y último hijo. Pronto, el pequeño Edgar muestra una predilección por los números, tanto en la primaria como en secundaria, resaltando del resto de sus compañeros, siendo becado por la Universidad de Oxford para estudiar química en el Exeter College. Empezando los años 40, en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, Edgar ingresa voluntariamente a la Royal Air Force, primero como teniente, llegando a ser capitán poco tiempo después. Concluida la guerra, regresó a Oxford para completar sus estudios, cambiándose a matemáticas y física para obtener su título en 1948, mudándose a Estados Unidos, Nueva York, para trabajar como programador matemático para IBM, usando un prototipo de computador que ocupaba dos pisos completos de un edificio de oficinas en Manhattan. En 1953 emigró a Ottawa, Canadá, debido a discrepancias políticas con el senador americano Joseph McCarthy. Diez años después regresa a Estados Unidos, recibiendo su doctorado y obteniendo la ciudadanía. En 1967 se mudó a California, donde trabajó en el laboratorio de IBM de investigación en San José. Es en este periodo en el cual muestra atracción por las redes y las bases de datos. Scott regresó a IBM, dirigió su atención a los problemas de las bases de datos, y en 1968 notó la enorme dificultad de manipular estos sistemas de bases de datos. Realmente solo podían usarlos personas con habilidades técnicas altamente especializadas, y no tenían fundamentos teóricos sólidos, basándose en modelos que pronto se mostraban obsoletos. Scott reconoció la necesidad de tal fundamento, y tras mucho intento y esfuerzo aplicando su conocimiento de la lógica matemática, en 1970 publica internamente en IBM un artículo titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. El modelo relacional es ampliamente reconocido como uno de los grandes logros técnicos del siglo XX. Revolucionó la forma en la cual se percibían las bases de datos. Más específicamente, proporcionó un marco teórico dentro del cual una variedad de problemas importantes de las bases de datos podrían ser atacados de una manera científica. Cada vez que alguien usa un cajero automático o compra un boleto de avión, está confiando efectivamente en la invención de Scott. Scott describió más a fondo su modelo y exploró sus implicaciones en una serie de trabajos de investigación que publicó durante los próximos años. A lo largo de este periodo fue de gran ayuda y apoyo para todos los que se acercaban a él. En 1970, Edgar Scott publica en su trabajo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Pero IBM no se apresura a explorar sus sugerencias hasta que no comienzan a ser puestas en práctica por sus rivales comerciales. Por ejemplo, Larry Elson, quien diseña la base de datos Oracle basándose en las ideas de Scott. Sin embargo, Scott continuó expandiendo y desarrollando su modelo relacional. En ocasiones, en colaboración con Chris Dade, posteriormente Scott define las tres primeras formas normales que se aplican para la normalización de sistemas de bases de datos. El modelo relacional de Scott fue el primer modelo abstracto de bases de datos que se definió. Por lo tanto, Scott no solo inventó el modelo relacional en particular, sino que en realidad inventó el concepto de modelo de datos en general, definiendo también 12 reglas para la creación de bases de datos. Regla 1. Regla de la información. Es una base de datos representada unidireccionalmente para valores en posiciones de columnas dentro de filas o tablas. Regla 2. Regla del acceso garantizado. Ya se puede consultar, todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad para las llaves primarias. Regla número 3. Regla del tratamiento de valores nulos. El sistema de gestión de bases de datos que permite que no haya campos nudos. Regla 4. Dicionario de datos. Almacena los metadatos de la base de datos. En esta se pueden consultar, por tanto se organizan en tablas y relaciones. Regla 5. Sublenguaje de datos completos. Tiene que existir un lenguaje capaz de hacer todas las relaciones del sistema. Gestor de base de datos. Regla 6. Vistas actualizadas. Esta regla nos dice que las vistas tienen que mostrar información actualizada. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y borrado. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que esté insertando y actualizando o esté borrando los datos. Regla 8. Independencia física de los datos. Los cambios físicos no deben requerir un cambio o una solicitud basada en una estructura. Regla 9. Independencia lógica de los datos. Esta regla indica que cualquier cambio en el diseño lógico no debe afectar. a cualquier otro atributo lógico. Es decir, que cualquier cambio en el programa no debe afectar a las tablas. Regla 10. Independencia de la integridad. Esta nos indica que las reglas que deben cumplir las tablas se deben establecer en el sistema de gestor de base de datos y no en cada una de ellas. Regla 11. Independencia de distribución. Si un sistema gestor de base de datos se distribuye entre varios servidores, no afecta a ningún esquema o lógica o aplicación. Regla 12. No subversión. Si un sistema gestor de base de datos es relacional, no existirá ninguna forma de que el lenguaje permita saltarse ninguna de las reglas anteriores. La regla 0 es prácticamente un resumen de las 12 reglas anteriores. Si un sistema gestor de base de datos es relacional, tiene que cumplir las 12 reglas anteriores. Gracias. ¡Gracias!